En el gimnasio de ISEF, una estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR. La escolaridad es un documento personal que registra la parte cuantificable de tu trayectoria académica. En este registro aparecen las unidades curriculares que cursaste, las aprobadas, las no aprobadas, los exámenes rendidos, la nota numérica y los créditos que obtuviste en cada instancia. También podés conocer tu promedio y la cantidad total de créditos acumulados. La escolaridad se encuentra disponible en formato digital. Podés descargarla cuantas veces quieras y se actualiza en dos momentos, cuando termina cada semestre y cuando termina cada periodo de exámenes. La escolaridad funciona como una hoja de ruta en la carrera y es tu derecho acceder a ella para controlar posibles errores. En este tutorial te contamos cómo obtener tu escolaridad. Primero vas a la página de SGAE. Una opción para llegar a esta página es ingresar al buscador de internet las palabras SGAE, BDELIA o DELAR. Una vez en la página tenés que iniciar sesión usando el usuario y contraseña que te asignaron cuando te inscribiste a la carrera. Son los mismos datos que usás para entrar a EVA o para inscribirte a unidades curriculares. Completas los campos e inicias sesión. Cuando hayas ingresado a la página vas a buscar en el menú superior la opción estudiante. Cuando selecciones se van a desplegar varias opciones. Selecciona la primera que se llama escolaridad. Ahora estamos en la sección escolaridad de SGAE. En la parte inferior vas a encontrar cuatro botones. Selecciona el primero que dice solicitar escolaridad. En una tabla aparecen las carreras que estás cursando, el año en que ingresaste y por último un ícono para seleccionar. Hace clic sobre el ícono de la carrera en la que quieras conocer tu escolaridad. En este caso licenciatura en educación física. En este punto podés seleccionar la cantidad de información que querés ver en tu escolaridad. Primero tenés que seleccionar si querés o no los resultados intermedios. En segunda instancia te consultan por el tipo de escala, pero aún no está habilitada la opción de seleccionar entre numérica o conceptual. Por último podés indicar con qué perfil corresponde tu trayectoria. Para completar el procedimiento seleccionó el botón confirmar solicitud. La página se va a actualizar automáticamente y va a aparecer la frase no existen certificados emitidos para el estudiante. En este punto tenés que actualizar la página para que aparezca en la tabla la escolaridad que solicitaste. En la última columna de la tabla aparece el ícono que tenés que seleccionar para descargar el archivo en formato PDF. Accedé a más información y a la versión escrita del procedimiento en nuestra página web. En el gimnasio de ISEF una estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR.